Está nevando, pero me gusta. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Wow! Este tejado estaba verde. Allá miren el... ¡Uf! 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 El césped está... Se me entró un copo de la boca. Está verde, ahora está todo blanco. Puedo creerlo. Mi primera nevada. Enero, miércoles... 18 del 2023. Miren mi ropa. Mi cabeza. El año pasado tenía neumonía. Ahora... Ya, aguanto. Me encanta. No. Jum Cenbe. Ya. Me Añaban.